El joven galeno Pietro Giraldi es sometido a juicio por quemar las sagradas escrituras. Sus protectores acuden al mismo Vaticano, donde se gesta un desafío entre hábiles abogados, quienes expondrán en un juicio la controversia de los principios establecidos. ¿Cómo puede ponerse en duda la veracidad de los episodios de la Biblia? La vida cotidiana de un monasterio recibe el influjo inesperado de una civilización, hábita de nuevos planteamientos que recompongan la sociedad, los valores e incluso los mismos poderes. Los intereses, las ambiciones y los egos son los detonantes de un enfrentamiento en el que florece el potencial del ser humano junto a sus debilidades. Poderosas razones, el juicio que cuestionó a la fe, ya disponible en Caligrama.